Es muy fácil decir, es que los trabajadores no tienen sensibilidad, los trabajadores no tienen tolerancia. Después de tres meses no se puede hablar de tolerancia. Trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestaron este día en Casa de Gobierno ante el presunto incumplimiento por parte del secretario Carlos Aranzadonis en cuanto a la publicación del listado de los trabajadores por contrato que serán beneficiados en la primera etapa de formalización. Se las están dando a los trabajadores eventuales, sin embargo hay un proceso, en el proceso hay lineamientos y los lineamientos hablan de que se le va a otorgar de acuerdo a la antigüedad y en etapas. Ahorita estamos hablando que hay un recurso para la primera etapa de 39 millones. Esos 39 millones alcanzan aproximadamente para 624, 630 trabajadores. ¿De qué depende esto? Bueno, de los trabajadores que entren, porque son distintos sueldos. Aquí la cuestión es que en la primera etapa no se ha publicado ese listado y el listado que se tenía anteriormente tenía múltiples irregularidades. Hablamos más de 249 aproximadamente irregularidades. De acuerdo al diagnóstico situacional que hizo la federación son 2,631 trabajadores. De acuerdo al diagnóstico real son más de 4,000 trabajadores, pues también pedimos respuesta a qué va a pasar con esos trabajadores que en su momento no se contemplaron en ese diagnóstico. Para la primera etapa estamos hablando ahorita de que se tiene 624 trabajadores y no se tiene respuesta cuando inicia la segunda etapa o a qué circunstancias. Si se va a doblar el presupuesto como se ha anunciado a nivel federal, que sería el doble o hasta el triple. Porque estamos hablando que quedan muchísimos trabajadores todavía por formalizar. Y lo que estamos esperando es que si va a haber una segunda nada más o una segunda y tercera etapa. Que ya se pongan las fechas y de una manera se empiece a hacer el trabajo porque entendemos que tienen que presupuestar. Esta manifestación es para que Gobernación Interceda publique el listado y los trabajadores ve realmente si se encuentran en ese listado o no y qué inconsistencia se tiene. Segundo, también estamos, la respuesta que no nos dio el Secretario de Salud que quedó, se comprometió para el día viernes pasado, es qué va a pasar con la segunda etapa. Ellos hablan de que si hay irregularidades o alguien, vamos a suponer alguien que debió haber entrado en la primera etapa, no se encuentra. Ellos aseguran que va a entrar en los primeros en la segunda etapa. Pero aquí hay dos cuestiones. ¿Cuándo es la segunda etapa? ¿Quién asegura en la segunda etapa? Entonces es hablar al aire, ¿no? Y dos, si se recorre esta situación, entonces estaríamos hablando que si son, vamos a suponer que son 100 personas, entonces quedarían 100 personas al final, ¿qué va a pasar con ellos? Porque hay un presupuesto hasta ahorita para 2631. Entonces si tú empiezas a meter gente en las siguientes etapas, empiezas a recorrer y empieza a quedar gente fuera, ¿qué va a pasar con ellos? Es lo que hemos estado pidiendo. Se ha hablado mucho de claridad, de certeza, de que no se va a permitir malos manejos en las instituciones, pero no vemos claro. Es muy fácil decir, es que los trabajadores no tienen sensibilidad, los trabajadores no tienen tolerancia. Después de tres meses no se puede hablar de tolerancia. Hace ocho días se volvió a dar ese compromiso, se le volvió a dar ese voto de confianza. Llega el día viernes y nuevamente, ahora espérenme al lunes. No, el lunes no saben qué hasta el miércoles, porque el miércoles ya este listado está autorizado hasta por México y ya no se puede hacer nada. Eso creo que no son respuestas a los trabajadores.